Difunta correa, mujer bendita, misterio envuelve, protege. Difunta ayuda, te pido, devota, difunta, suplico, tu gloria, bendita, difunta. Ya vienen todos a pedirte, salud, trabajo, bienestar. Ya vienen todos a pedirte, difunta, ayúdame una vez más. Difunta correa, mujer bendita, difunta correa, ayuda, te pido. Difunta correa, suplico, tu ayuda, difunta correa, bendice mi gente, difunta correa.